¡Hey! Bienvenidos a Cuehita Gaming, bienvenidos a Crusader Kings 2. Seguimos jugando como Ramón IV, no tenemos todavía sobrenombre. Y bueno, pues como veis nuestros títulos se van acumulando, en breves vamos a ser también Reyes de Borgoña. Y nada, me gustaría ir derrotando al Sultán por lo que nos queda de Galicia, o sea de Galicia de Castilla. Ya sé, bueno pues, pero es que es un poco problemático evidentemente. Está prácticamente imposible sin aliados, y cada vez está siendo más difícil conseguir aliados. Tenemos a nuestra esposa, por supuesto, pero es que ella tiene 10.000 hombres, y nosotros 36.000, que es una bestialidad. Pero claro, es que el Sultán tiene 68.000, nos podemos ir olvidando de atacar al Sultán, es imposible. Vale, tenemos más cosas pendientes, a ver, este quiere casarse. Mmm, 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 mmm. Príncipe de Aquitania, príncipe heredero de Aquitania. Vamos a ver quién eres, segundo. Y si te quieres casar con esta. Vamos a aceptar y vamos a intentar matar a su hermano. Porque eso sí que nos va a dar un buen aliado. Tiene 15, va a estar difícil. 43, ¿dónde estás? En la Marche. O sea, aquí. Bueno, creo que eso no salía. No estoy seguro. Sí, no salía. Y también nos salía con su hermano, así que de momento no vamos a hacer... No vamos a hacer locuras. Vale, se van a reunir. Tienen bastantes tropas. Pero yo espero que... Que no decidan cometer ningún tipo de tontería. Además, esta alianza sí que nos viene muy bien. Nos viene muy, muy, muy bien. Porque este hombre... Joder, qué mal está ahora mismo el pobre. Uf, es que tiene muy mala heredad, ¿eh? Y sus vasallos, pues no le tienen muy a bien ahora mismo. Está un poco jodido este hombre. El pobre. Vale, les surgen aquí enanos al señor... ¿En serio conocen al sultán como el borracho? Y es homosexual... En fin, pobrecito. Sí, estamos comiendo en pasta. Fijaos cómo crece el dinero sin casi darnos cuenta. Es increíble. Vamos a echar una revisión rápida de qué tal están las cosas por aquí. Y vamos a traer nuestro ejército al sur. Porque me gustaría poder declarar la guerra ya a este hombre en cuanto podamos. Vale. Más uno de Stuarship. Bueno, pues nada. Pues muy bien. Perfecto. No nos vamos a quejar. Esto está bien. Dame plots. Me gustan más. Aquí nos hemos enfrentado a un ejército que nos hemos cruzado. Porque sí. Y otro hijo. Vaya, pues... Por fin la dinastía de Íñiga recupera su antiguo vigor sexual. Porque últimamente habíamos tenido pocos... Pocos vástagos. Aquí. Fortificaciones. Vale, esto está muy bien. A ver. ¿Qué es esto? Hombre, más cinco piedad yo creo que no nos interesa. La verdad. Sinceramente lo pienso. Tampoco pasa nada porque vendan sus mercancías en tu puerta, señor obispo. No hay que ponerse así. Vale. Pues estamos bastante forrados, como ya sabéis. Vamos a venirnos a Burgos a ver qué tal estamos de séquito. 22.000. Pues nos ha bajado por alguna misteriosa razón que no conozco. Ah, claro. Porque hemos cedido Carlath. Será por eso, supongo. Bueno, vamos a ir pensando en nuestro próximo edificio. A ver. Un canciller importantísimo, pues. Tibó, conde de Murat. Perfecto. Y te vienes de momento aquí. Porque es donde nos haces falta más. Anda, mira. Carcassón la ha cedido. Ya no es... Pues es curioso que elijan a Narbona como capital cuando es peor ciudad, ¿no? 28%. 28%. Bueno. Vale, pues vamos a ver... Ah, mira. Nuevo dique de Nayara. Vale, pues no se llama él con nosotros, de inicio. Otra hija. Ancha. Muy bien. Veamos a ver... Tudela. ¿Cuál va a ser el próximo tipo de edificio que podemos hacer? Esta no tiene cuartelas. Barracks. Nos va a dar más infantería pesadilla y más piqueros. Foso nos da más leva en general, más tecnología, más garrison y más séquito. Vale. Esto nos da infantería ligera y séquito. Esto caballería ligera y séquito. Y esto moral y séquito. Hombre, yo creo que podríamos hacer los kips. Sobre todo porque nos dan tecnología y es quizá el momento de hacerlos porque si no luego va a ser menos interesante. Así que vamos a hacer fosos por todos lados. Esto lógicamente lastra un poco nuestros ingresos. Pero yo creo que la diferencia siempre es favorable a nuestros intereses. Vale, este está construyendo. Pues vamos a ir por aquí. Fosos. A ver, Santillana. Cuartela, vale. Pues fosos, venga. Y este nada. Y Peña Fiel. Cuartela, último. Último nivel de cuartela. Burgo. Espérate, para, para, para. Mosquí. Foso. Y esto, pues otro. Yo creo que están todos aquí. Nueva hija. Que queremos educar. Y vamos a poner aquí en... Este no está mal. Espérate, a ver. Esta que, que, en que, a que se le da bien. Nada en especial, ¿no? Vale. Pues vamos a ver que tenemos por aquí. Tibó, Conde de Murat. No está mal. Pero yo creo que Álvar está mejor. Incluso nosotros mismos. No estamos nada mal. Velasco de Aragón no está nada mal. Lo malo es arbitrario. Y este también. Vamos a ponerlo nosotros mismos. Y seguimos. Esto ya lo hemos hecho. Vale. Y vale. Perfecto. Pues, en séquito, nada. Hemos dicho todavía. No podemos seguir mejorando. Anda, de hecho hemos perdido una. De séquito. Teníamos 850, si os acordáis. Pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Tenemos que hacer cuatro más, entonces. Cuatro más. ¿Y cuánto ocupa esto? Seiscientos. Puf. Son caros en tamaño. Vamos, en tamaño, en parte del séquito. A ver, querida esposa. ¿Cuántos años tienes ya? Cuarenta y uno. Vale. Pues cuando mueras, este tío se va a quedar como un maldito pro. Es gordo. Malo. Cosa mala. Avaricioso no viene mal del todo para un rey. Enano sí que no me gusta. Tenemos que buscar una esposa que no lo sea. Y Dios. Pero cuánto se... Claro, es que esta además tenía un bastardo, ¿no? ¿Cuál era? Bastarda. ¿Dónde estás? No sé dónde estás. Bueno. Mejor se ha muerto ya. ¿Qué tal nos llevamos con nuestra esposa, por cierto? Pues no está nada mal. A ver. No nos vendría mal eso de diplomacia. Pero es solo un año. Y yo creo que vamos a buscar el... Sí, lo hemos conseguido. No está mal. No está mal. Nos da más dos de marcial, que está bastante bien. Y las opiniones de otras FES ahora mismo no nos interesan. No nos interesan nada. De hecho, si nos declaran la guerra, pues tanto mejor. Porque ellos tienen menos tropas y yo más. Vale. Keep en tutera. Vale, por fin hemos... Vale, muy bien. Eso está muy bien. Pues más keeps, por favor. No hay más keeps. Vale. Nos han quitado... Sí. Nos han aprisionado a nuestro... Jefe. Así que tendremos que colocar a otro. Supongo que lo habrán matado. No lo sé. Vamos a ver. Esta niña... Que estaba... Bien... En general, ¿no? Vale, pues venga. Vamos a nombrarnos a nosotros mismos. Yo creo que está bien. Y necesitaremos un nuevo jefe de espías. Que... Puede ser... Nadie lo desea así especialmente. Dios, le han cegado al pobre. Qué pena. Bueno, vamos a cogerle otra vez. Y va a hacer lo mismo. Le han cortado los ojos. Vale, pues venga. No sé por qué somos hostiles todavía con todo el mundo. No, no lo entiendo. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Keep an arteaga. Pues venga, más. Más fosos, más fosos. Bueno, nos puede venir muy bien todo esto. Ya estamos en 40.000 hombres, eh. Ojo, es que... Se dice pronto, pero... Es que no está nada malo. ¿Os acordáis cuando... Con 5.000 nos parecía una barbaridad? Pues... Fijaos. Cómo cambian las cosas. Vale, otro foso. En Irún también. Pues venga, más fosos. Irún... Y en Pamplona también. Pues venga. Otro fosito más. Vale, diplomacia. Eso está bien. Y... Estamos ya en 78. No está nada mal. No está nada mal. Carrion era aquí. No, era en Palencia. No, sí. Foso en Palencia. Y en Santillana también. Pues vamos allá. Dame esto. Oye, la puntuación parece que no, pero... Madre mía. Va subiendo, eh. Vamos a ver si lo podemos matar. Y cuando tengamos 50 y tantos años vamos a empezar a hacer cositas. Muy interesantes. Básicamente a ver si ya por fin podemos limpiarnos a esta gente. Sobre todo porque después con Borgoña va a ser mucho más difícil. Probablemente en cuanto nuestro hijo tenga a su vez un hijo, vamos a entregarle Navarra a nuestro nieto. Cuando, bueno, a nuestro hijo cuando seamos este, cuando seamos Fernando, le vamos a entregar Navarra para nosotros ir cogiendo ducados por aquí, por Borgoña e ir convirtiéndolos al vasco, ¿no? Bueno, poquito a poco, de uno en uno. Probablemente nos cueste varias generaciones, pero bueno, este juego ya sabéis que funciona así. Va de generación en generación. A ver, jaurrería de Castro Urdiales. Vamos a ver qué tal se lleva este. No se lleva mal con nosotros. Esto no nos interesa. Esto no nos interesa. No nos interesa. Vale, perfecto. No hay absolutamente ningún problema. Las cosas siguen su curso. No hay ningún tipo de dificultad. Amenazas. Bueno, pues la mayor es la del Conde de Dauphine. Que quiere ser Rey de Aquitania, pero este tío está flipado. Es que es muy gratuito. Gormaz. No hay más. Burgos también. Vale. Probablemente los siguientes sean los Training Grounds, que nos dan bastante moral y nos dan velocidad de refuerzo, que viene muy bien. ¿Con quién rayos estás en guerra tú? Vale. Nuestro querido Infante Fernando consigue... ¡Uh, qué buena! Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Vale. Pues vamos a casarle. Y vamos a buscarle una buena esposa. A ver si... Hombre, yo creo que ya buscar una que... Sería mucho, ya mucho, ¿no? No, es la última hija, nada. Princesa de Lombardía. Es hermana del rey. El rey tendrá... Vale, nada. Vamos a ver, vamos a buscarnos una esposa interesante. Esta no está mal, la princesa de Lombardía esta. ¿Dónde está? Ya la he perdido. Esta. Miriam. No es mala, no es mala. Habrá que tenerla en cuenta. Vamos a buscar desde aquí. A ver qué nos encontramos. Esta no está nada mal. Es glotona. Eso no está bien. Pero no está mal tampoco. Esta no está mal. Pero ya es un poco más mayor. Está igual, encima es alta. Nos viene bien. Hay gente bastante buena por aquí, ¿eh? Lo que pasa es que ya son un poquito mayores. Yo creo que nos vamos a casar con la princesa de Lombardía. Porque probablemente declaremos así la guerra al sultán. Y ya, pues nos quitemos de esto. ¿Dónde está? ¿Dónde rayos está la princesa de Lombardía? Vamos a hacerlo a mano. Al rey. Y su hermana esta. Miriam. Fernando. Vale. Podríamos hacer otra cosa y es ya darle a Fernando los títulos. Pero yo espero a que se casen. Incluso... Es que el problema es que así no podemos controlar a sus nietos. Y eso no me gusta, ya sabéis. A ver, para, 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 para. Que te estás volviendo loco. Arteaga. Primero vamos a eliminar estos. Arteaga. Dame otro foso más. Tenemos foso. Tuntos. Se ha muerto el duque. Y este, pues no se va mal, pero claro, no se va bien. Y esto en tutera también. Vale, pues ya está. Perfecto. Vamos a ver a este que acaba de heredar. ¿Qué tal se lleva con nosotros y por qué? Tenemos menos 10 por demasiados ducados. Menos 10 por sucesión por primogenitura. Menos 20 porque aún tiene reclamaciones. Y menos 30 por ser ambiciosos. Vale. Capellán de la corte. Pues vamos a poner a este. Y aquí. Perfecto. Sigamos. Sigamos. Porque tenemos pendientes muchas cosas. Estamos ya en el 1156. No queda demasiado para el siglo XIII. Otro. Vale, pues ha durado mucho nuestro capellán de la corte. Ha sido un capellán bastante poco útil. Aquí podemos nombrar, pues, a este mismo. Vamos a colocarle aquí. Y tenemos nuevo avance tecnológico. ¿En qué materia? En materia militar. Bueno, pues como siempre empezaremos por Infantería Pesada, que es el núcleo de las fuerzas vascas. Aquí es como si estuviésemos asediando, pero no sé muy bien a qué. A esto. Porque deben ser como enemigos. No entiendo. Vale. Pues nada. Nos llevamos algo de pasta. Perfecto. Vale. Muy bien. Fantásticamente bien, oye. Fantásticamente bien. El rey de Inglaterra crea un antipapa. Por cierto, Inglaterra estuvo muy bien, tuvo todo, pero ya ha dejado de molestar, eh. El francés le echó de aquí y se ha quedado bastante mal. Por cierto, ¿qué tal está el francés? Vamos a ver. Porque en breves, cuando heredemos, probablemente vayamos a la guerra. No es carolingio y eso está muy bien. Tiene reclamaciones sobre Navarra, eso está muy mal. Y sobre Castilla también. Vamos a ver cómo es Borgoña-Reino. Sí, tenemos bastantes reclamaciones. Santurce-Kepazu. Pues venga, otro foso. Irún. Otro foso más. Y Pamplona también. Otro. Para, para. Pamplona, más fosos. Y no hay más. Vale. Infanta-Eramun. Pues venga. Más educamientos para este. Y Ritsuara. Otro que es enano, macho. Pobres enanos. Aquí no tenemos a nadie que sea interesante. Vale. Santillana. Vamos a quitar. Y vamos a ver si podemos hacer más fosos. Podemos. Y también en Carrión. Pues venga. Y en Peñafiel. Pues venga, más. Ah, mira. Aquí todavía tenemos cuartelas pendientes. Y qué tal vamos de séquito. Ya estamos en 24.000. Podríamos ir haciendo alguno más de caballería. Uno. Dos. Dos. Pues perfecto. Ya solo quedan dos para terminar esa zona de caballería. Podríamos seleccionar aquí generales. Pues por ejemplo... Al duque de Septimania. Al duque de Aragón. Y... Pues a este. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Perder esos títulos está muy bien. O sea, esos títulos. Perder esos... Trights. No está mal. El de tímido... Es que no... Es malo. Muy bien. Pues muchas gracias. A ver. ¿Cómo que independencia? Señor mío. Señor mío. ¿Cómo que independencia? No te podemos aprisionar así porque si no. A ver. Es que menos 40 sí porque si de todo el mundo es muy fuestioso. No. No, tampoco. Cinco prestigios. Y ya está. Querido hijo. Me gustaría darte títulos. Pero es que no tengo ninguno así interesante que darte ahora mismo. A ver. Este está en guerra con quién. Con el duque Sancho. De la atalaya... O sea, con el duque Sancho, atalaya del amanecer. ¿Quién coño es este hombre? Duque de Portugal. Bueno, pues me parece que va a comer bastante... Bastante... Bastante rabo. Mmm... 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 Vamos a... Vamos a jugárnosla. Y... Ah... El de aquí ya lo teníamos, me parece. Bueno. Taques de lobos. Próximamente, el siguiente será el de infantería pesada con arqueros para tener mil y cinco mil, yo creo. Aunque bueno, son doscientos. Así que no serán cinco mil, serán seis mil. Eh... Sí, sí, dame esto. Y podemos casarnos. Casémonos. Casémonos. Hostia, y tiene reclamaciones sobre Lombardía. Eso ya... Sería muy fuerte, ¿no? Sería muy fuerte, ¿no? El... Meterle a Lombardía entera. Ya con Borgoña, Lombardía es otra historia. En realidad, habría que haber jugado así desde el principio, ¿no? Buscar gente con reclamaciones, presionar, etcétera. Porque ahora el Lombardo tiene un ejército, pues, que no está nada mal. Si nosotros nos hubiéramos puesto las pilas antes, pues, evidentemente, nos hubiera ido mucho mejor. Pero bueno, de todo se aprende, ¿no? Vale. Eh... Podemos hacer otro foso más. Supongo ya será el último. Y en Tudela, también. Estamos un poco pobres de hacer edificios. What the fuck? Anda, mira, han trasladado la capital aquí. ¿Y estos qué rayos son? De la Alta Borgoña. O sea, de aquí. Ah, bueno, claro, es que no son nuestros. Son súbditos de nuestra esposa. ¿Y por qué has trasladado la capital aquí, que es una mierda, en lugar de aquí, que... No, aquí. ¿Dónde era? ¿No era esta la ciudad buena? A lo mejor ha habido un evento. Ah, no, era aquí, Bruyer. Eh, para, 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 para. Eh, una niña ancha que... Uh, qué buena. Dame de aquí. Alguien que tenga, pues, por ejemplo, Mencio. Mencio puede estar bien. Vamos a poner a Mencio. Alcalde de Ibar. A educar a nuestra hija. Y aquí, un nuevo... Mariscal. Pues... Podría ser, por ejemplo... Ochoa. Alcalde de Tafalla. Aquí te vienes. Y aquí nos hará falta... No, no nos hará falta, no nos hará falta. Eh, Burgos. No sé si le hemos dado. Pero si no... Venga, ahí está. Y también Gormaz. Pues Gormaz. No tenemos pasta. Bueno. Pues ahorramos un poquito y lo hacemos. Tenemos 9,54 de gastos. ¿Por qué? Por el sexto. Vale. Uf, difícil decisión. Vale. Pues ha ganado el que no quería. Vale. Infanta Aldoncha. Fortuna Builder. No está mal. Ahora veremos a ver con quién la podemos casar. Rey de Inglaterra. Pues claro que sí. Otro aliado potente. Desde luego, si cazamos al francés... Le vamos a dar pal pelo. Si vienen todos nuestros aliados. Tendremos que garantizarnos su ayuda. Eso no va a estar tan fácil como parece. Pero vamos a ir haciéndolo. Vamos a ver. Opinión de nuestros aliados. Bueno, opinión de todo el mundo. No está nada mal, la verdad. Estamos logrando... Un buen, buen, buen... Bueno, 100 con el de Inglaterra. Con el de Aquitania, ¿qué? 72, mucho menos. Y con el Lombardo... 92. Vale. Pues vamos a mandar a este hombre aquí. A la Kitano. Y ahora tenemos buenos aliados, ¿eh? O sea... Fijaos, esto ya es otra historia. Muy, muy, muy diferente de la que teníamos antes. De hecho, yo creo que estaríamos preparados incluso para reventarle la cara a este hombre. Pero es que son 75.000 hombres. Es que me da mucho miedito, mucho miedito. Esperemos a que esté en otra guerra y... Y vamos a por él. ¿Esto qué es? A ver. Venga, sí. Dame... Uno de cada. Este se independizó así porque... Porque sí. Pues me parece que va a durar poco, el pobre. ¿Esto es Inglaterra? Sí. Tienen ahí... Un desembarcado. Tienen una cabeza de playa. A ver... Es... No. Estamos un poco pobres ahora mismo. No me interesa. Vale. ¿Esto qué es? Es independiente, ¿no? Esto. Despota de... Duclea. Qué reino más curioso tiene este hombre. Bueno, y aquí al... Sacro emperador le ha salido una cosa extraña. Vale. Esto no me interesa ahora mismo. Irún. Vale. Iruña. Vale. Santurce. Y... Santurce. No tenemos pasta. Vale. Nada. Ahora hay que ahorrar un poquito. Prefiero esto. Bueno, no tan poquito. Trescientos ochenta y tres. Venga. Ya no queda mucho. Sí, 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 sí. Esto es lo que me interesa. Vale. Elvira de Navarra llega a la mayoría de edad. Vamos a... Vamos a... A... Casarla. ¿Con quién? Bueno, no. Esta la vamos a casar matrilinealmente. Con alguien interesante. Príncipe de Crimea. Este me gusta. Este me gusta. Me gusta mucho. Y a esta le vamos a dar un título. Porque es que es muy buena. Fijaos. Los ojos que tenga serán buenos, seguro. Vale. Pues venga. Vamos allá. Y estamos pendientes de hacer algo aquí, ¿no? En Santurce. Correcto. Ahí lo tenemos. No me interesa ahora mismo. Y ahora, pues, ahorrar. Vamos a buen ritmo. Estamos ahorrando a buen ritmo. Vale. Esto sí me interesa. Yo creo. Ahora mismo sí me interesa. Y Dios santo. Más dos de stewardship. Eso nos va a dar un... Uf. Tenemos un bonus ahora mismo. De 50. O sea, tenemos un total de 56 ahora mismo. Casi nada. Casi nada. Oye. Carrión. ¿Cuánto cuesta esto? 387. Bueno. Pues en poco tendremos la pasta. Ahí está. Y el próximo es ya en Santillana. Y en cuanto terminemos este de Santillana. En cuanto lo pongamos a hacer. Vamos a ir terminando el capítulo por hoy. Y ya veremos qué pasa en el próximo. Que va a ser muy importante. Es... Sí, 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 sí. Dame... Dame este. Dame este. Dame este también. Ahora estamos pobrecitos. Pero bueno. Recuperaremos en breve. Esto nos va a costar una... Pasta infame. Vale. Declaran guerra interna. Vale. Mientras tengan guerras internas tampoco pasa nada. A ver, a ver, a ver. Para, 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 para. Esto es que... ¿Qué? Vale. Se pegan ahí entre ellos. Vale. Que nos salen malvados. Nos salen malvados. Y nos salen malvados. Muy bien. No pasa nada. No. Bueno. Tenemos ahí una guerra interna importante. Y... ¿Qué tal estamos con nuestros aliados? Me interesa mucho. 100. Vale. Nos falta el... El... Lombardo. Vamos a meternos aquí en el Lombardo. Más uno de diplomacia. No. Esto no me interesa. Esto me interesa. Tenemos 1.903. Sí. Aceptarás. Estamos muy pobres. Pero bueno. La recuperación será rápida. Lo malo es que nos salen aquí, claro. Nos salen... Eh... Bandas de ladrones y demás. Y se nos ha muerto. Nuestra querida... Es madre. Una pena. Porque era... Muy importante para nuestro reino. Heredamos su dinero. Y eso nos ha venido bastante bien. Pero... Una pena. Educar a Erramún. No entiendo yo esto. Vamos a ver. Educar. ¿Quién? ¿Será al revés? Bueno. Pues que lo eduque esta que es la máquina. Me parece bien. Me parece correcto. Y aquí... ¿A quién ponemos? Bueno, nuestra hija. Es que es muy buena, macho. Bueno, bueno. Tenemos aquí... Una guerra interna importantísima, eh. Ahora ya no... Tenemos que ir recuperando la pasta. Cuando podamos. Ok, claro. El de Septimania, pues es el más importante de nuestros señores. Puf. A ver. El rey de Inglaterra. Contra una revuelta. Aceptamos. Por eso siempre hay que tener dinero. Porque ahora nos salen muchos... Muchos ladrones y demás que nos van a causar mucho prejuicio. Pero bueno, veremos cómo resolvemos la situación en el próximo capítulo. Espero que este os haya gustado. Hasta luego. Chao, chao.